Andaba buscando en Google cómo se escribe tu primer tuit y en Blogspot.com he encontrado un post de hace 5 años, 2012, al que me respondieron Iñaki Murua y Julen Iturbe. En aquella época todavía no habíamos ni inventado los videotuit. Arruquero y yo nos tuvimos de juntar un poquito más tarde para darle forma a qué es eso de un videotuit, pero para entonces ya teníamos claro que para escribir tu primer tuit y no morir en el intento hay que seguir cuatro pasos que os resumo con Dice. Impepinablemente te tienes que hacer una cuenta en Twitter. Te das de alta con un nombre de usuario y una contraseña, le pones un correo, muchas veces te pedirán también un teléfono al que mandarte los mensajes y a partir de ahí ya puedes tuitearte con gente como Jordi, como Itziar Kerexeta, Cigarra Stigarraga, Urtsabuf. Aquí hay mucha gente que merece la pena que entres en Twitter, que les escribas, que te respondan y que interactúes con ellos. El primer paso es identificar con el hashtag el tema del que vas a hablar. Si vas a un congreso, por ejemplo, habrá un hashtag en el cual todas las personas que quieran hablar de ese tema lo identificarán. Cuando quieras mencionar a algún usuario, te ponía aquí unos cuantos que merecen la pena tuitearles, como puede ser Amaya Arroyo, Asirastigarraga, Ainhoa Pujana, bueno, hay mucha gente, este tal Josi Sierra soy yo, Make, y bueno, mucha gente que se mueve en Twitter y que seguramente va a estar cerca de ti para poder responderte. Mencionas al usuario con el que te quieras meter, o la persona a la que le has oído decir esa cosa, o con la que te gustaría debatir este tema, y entonces buscas las palabras imprescindibles, tienen que ser palabras claves que definan el tema. El cuarto paso sería añadir los recursos multimedia que quieras poner. Fotos, vídeos, URLs, tu blog, mencionar el sitio en el que tú has escrito algo sobre eso, y te voy a contar un truco. Cuando añadas una foto que permite, en este momento Twitter permite, añadir hasta cuatro fotos, tienes posibilidad de mencionar hasta diez usuarios, con lo cual, te ahorras caracteres, citas a las personas que tú crees que les puede interesar ese tema, y además das una visibilidad importante a tu post. Recuerda, en este video-tweet lo fundamental es que empieces con el hashtag, el tema que tú quieres mencionar, Luego, te refieras a los usuarios con la arroba correspondiente, les indicas las palabras imprescindibles, para no pasarte los 140 caracteres, y finalmente añades URLs, añades algún vídeo, añades fotos, y aprovechas para mencionar hasta diez usuarios. Apúntate a Twitter, escribe tu primer tuit siguiendo estos cuatro sencillos pasos, y a ver si nos vemos pronto, con la etiqueta que te parezca conveniente, como esta de TIGCOM para desarrollar la competencia digital, y verás a gente tan interesante como Itziar Keresheta y su alumnado de la Escuela de Magisterio, o muchas otras personas que encontrarás en la conversación, esta tan interesante que se da en Twitter, y de la que podemos aprender mucho juntos. ¡Gracias! ¡Klick! ¡Klicka, click!